Tiene la palabra el señor Edil, Ianco Javier. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera, en primer lugar, bueno, contarle brevemente a qué se debe el nombre y la fecha, a qué se debe el nacimiento del Club Fialú, justamente la semana pasada se hizo un homenaje a los campeones olímpicos, para nosotros campeones del mundo, del 24, y a raíz de eso, en aquella oportunidad los padres, había misiones de padres jesuitas, y bueno, con la comunidad en la que se encontraban en dichas misiones, resuelven sacar un club homenajeando a los campeones del 24, denominándolo con el nombre Club Fialú, que significa en hebreo, hágase la luz. Yo no me quiero explayar mucho más que eso en el tema de lo que es en Silfialú y todo lo que ha pasado y lo que viene sobreviviendo como muchas instituciones, sino quiero más bien hablar de lo que significa este tipo de instituciones para la ciudad, a grandes rasgos, ¿verdad? Me parece que yo me quedé con una palabra del doctor Castelli, del Centro de Rehabilitación, que decía el trabajo en red. El trabajo en red hoy tiene un significado muy amplio. Yo creo que esta clase de instituciones están dentro de esas, digamos, engloban lo que es un trabajo en red, para ganar el trabajo que hacen con los adolescentes, niños, jóvenes. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, una institución deportiva también es una pequeña empresa que da trabajo. Hoy en día venimos con la problemática de no poder cubrir determinados gastos y, bueno, las instituciones, exceptuando algunas, claro, no tienen gente para trabajar y lo que les hace muchas veces desistir de participar. Y, bueno, yo creo que se viene haciendo un gran esfuerzo también por parte de las ligas locales tanto de BAB Fútbol como de la Liga Mayor, la Asociación de Fútbol, para preparar en diversos rubros de lo que hace el contexto exige de la preparación del jugador, tanto en preparadores físicos, se vienen preparando técnicos. Ayer mismo se entregó unos diplomas categoría C en la Liga de Fútbol. también tenemos kinesiólogos, gente que bueno que está esperando una posibilidad y no tenemos cómo hacer frente. Las instituciones deportivas no tienen cómo hacer frente y realmente es una pena. Por eso mi alusión, buscando que entre todos, y hablo de todas las bancadas, podamos hacer un proyecto que ayude a las instituciones a, bueno, tratar de salir de esta situación o que sea algo más. No digo de subsidiar, pero sí buscarle alguna vuelta porque realmente vemos año a año que se nos cae un club de la Asociación de Fútbol y, bueno, a la gente que más o menos andamos en el fútbol o nos interesa, es realmente una problemática. Bueno, por otro lado, tenemos la problemática de los campos de juego, que bueno, no podemos achacarle todo a la Intendencia, pedirle porque es una problemática de los clubes en sí, pero bueno, si los clubes no tienen muchas veces para pagar la Liga, mucho menos para hacerse de un predio, para hacer una cancha de fútbol. Bueno, por otro lado, agradecer la empresa local, que es la que financia en sí los clubes con el aporte, con un aporte de sponsor, con un aporte en sí. Y también, obviamente, cuando las empresas, perdón, cuando los equipos de fútbol tienen muchas dificultades, acceden también mediante nota, tanto a la Junta Departamental como a la Intendencia, nunca se les golpea la puerta, siempre se les ayuda, pero bueno, no podemos vivir pensando de que tenemos que pasar toda la vida pidiendo ayuda, sino de que algún día va a encontrar una solución que abarque a todo y de democratizar el fútbol y que todos tengamos una posibilidad similar, salvando las distancias socioeconómicas, pero me parece que donde están anclados esta clase de ilusiones merece, tal vez, que le pongamos un poco de pienso entre todos y ver cómo podemos ayudar. No hablo usualmente solo de Fialu, pero bueno, es una realidad del club Fialu también. Así que bueno, muchas gracias, señor presidente.